muy buenas a todos amigos estamos aquí grabando un nuevo vídeo para este canal esta vez es un tag que bueno o sea como cada cuatro meses hay un nuevo tag pero pues bueno es uno que encontrado está bastante suculento que es el tag de mi primera vez no es esa primera vez que ustedes se imaginan además estoy muy chico pillos pero bueno ya pasando a otros temas es el tag de mi primera vez el tag de mi primera vez consiste en un tag que te pregunta cosas acerca de tus primeras veces haciendo algo y no piense mal porque son muy pillos pero no no sea o sea como fue tu primer este cuál fue tu primera consola cuál fue tu primer este no sé tu primer objeto de valor y así o sea no es de esas cosas ni nada así que pues bueno la primera pregunta pues ya las tengo acá en mi celular no sé si se ve ahí está de enfoco y todo está son 12 preguntas bastante suculentas bastante interesantes la primera pregunta es cuál fue tu primera palabra esto ya lo he consultado con mi mamá porque es la única que sabe y pues se fue la luz a la linterna y ya y pues mi primera palabra fue papá esa fue la primera palabra la primera palabra que dije fue papá yo creo que la mayoría de nosotros las primeras palabras que decimos son mamá o papá no entonces pues esa fue mi primera palabra y la segunda pregunta es quién fue tu primera mejor amiga mi primera mejor amiga fue Viri un saludo si lo estás viendo y si ella fue mi primera de la mejor amiga que la conocí en la primaria en primero de primaria y ya hasta hasta sexto hasta ahorita que acabamos la primaria pues si ella fue mi primera amiga y pues bueno la tercera pregunta es cuál fue tu primera mascota yo cuando tenía como unos ocho años no si tenía como nueve años más o menos ocho o nueve años yo tenía un pez un pez naranja o sea como un pez payaso como ese típico de nemo pero no tenía los rasgos sino era más bien un pez naranja totalmente creo que era un pez japonés y se murió quién sabe qué le pasó que le salió como un hoyo de sangre en su cuerpo de atrás o sea en su cuerpo de acá le salió sangre y de repente en la madrugada se murió y pues ya lo echaron en el baño y pues ya esa fue la primera mascota que tuve un pez y la cuarta pregunta es cuál fue tu primer miedo obviamente la oscuridad o sea yo creo que es el de todos aparte o sea tenerle miedo a la oscuridad a que te dicen apaga la luz y tú como qué y apagas la luz y tú vas corriendo a la cama y dad y das un salto y te acobijas y dices hay la bruja y así no entonces se fue el primer miedo que tuve dice quién fue la primera persona que le escribiste hoy a mi papá si en whatsapp le escribía le escribía a mi papá y pues nada no le escribía hola cómo estás y bien y tú y bueno adiós adiós dice cuál fue tu primer coche todavía no tengo coche cuál fue tu primer teléfono móvil esta es fue un nokia la verdad es que no tengo idea qué modelo es ese me lo regaló mi abuelito cuando yo tenía cuando yo cumplí 8 o 7 años creo que 8 me lo dio en mi cumpleaños y aún lo tengo quién sabe qué le pasó ya no volvió a funcionar nunca aunque lo cargara y tuviera la pila al 100 quién sabe qué le pasó ya nunca más volvió a aprender como éste o sea nunca aprendió y no era como éste o sea era un nokia que todavía tenía los los típicos numeritos como los teléfonos de antes es más todavía lo tengo se los voy a mostrar y pues bueno este fue mi primer celular ven como pueden ver acá es un es un nokia y ven aquí tienen los típicos numeritos y todo la verdad es que no tengo idea qué modelo es pero pues es un es un nokia es lo único que se no o sea alguna vez sí supe qué modelo fue pero pues la verdad no me acuerdo o sea yo tenía ocho años fue fue hace cuatro años la verdad es que no me acuerdo aquí como pueden ver fue nokia y este fue el primerito hasta le puse esto de john cena miren de la ww ahí todavía me gustaban las luchas fue una fueron buenos tiempos esos la siguiente pregunta es quién fue tu primera novia dios mío santo esto yo creo que la mayoría si es que nos llegan a ver mis compañeros de la primaria la mayoría ya saben hasta lo puse en facebook él se llamaba andrea y pues fue en tercero de primaria si si alguna vez lo llegaras a ver pues no importa pero pues no sé eso fue mi primera novia Pregunta número 9 cuál fue mi primer vídeo en youtube bueno como muchos saben o bueno no muchos no mis 800 suscriptores yo creo que los primeritos saben cuál fue el primer vídeo fue uno de jugando find night at freddy's en un estacionamiento con unos amigos míos que tuve y pues ya jugamos y fue nada más lo subí porque sí bueno dije por qué no seguir con esto de los vídeos y así no entonces éste se me hizo entretenido y lo subí pues no sé por subirlo y por tener un recuerdo nos de de la infancia no pregunta número 10 cuál fue la primera cosa de valor que tuviste pues en mi celular fue esto dios lo puse al revés sí se podría decir que mi primer objeto de valor fue éste porque pues fue mi primer celular y pues yo lo veía como va y así no además yo tenía ocho años y eran dos mil dos mil ojo y dos mil ocho dos mil ocho cuando no es cierto a él no me acuerdo que ahora dos mil doce si era dos mil doce se me estaban yendo las cabras de que año era pero pues bueno este fue mi primer objeto de valor penúltima pregunta cuál fue tu primer trabajo todavía no tengo trabajo apenas voy a cursar la secundaria y la última pregunta es cuál fue tu primera vez fuera del país la verdad es que nunca he salido de méxico sólo he ido a los estados que hay aquí no por ejemplo a guerrero a querétaro y a los que a lo que lo rodea no sea nunca he salido de méxico que haya ido a brasil o a eeuu o a algún otro lado la verdad es que nunca 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 he ido a un lugar así o sea fuera de méxico y pues bueno amigos este fue el tag de mi primera vez espero que les haya gustado y pues ya saben si quieren que haga más tags dale like y suscríbete es totalmente gratis y para quiero retar a que gané este está quiero retar a que in red 46 57 y ya chantilly random game x para que hagan este está está muy entretenido se lo encuentran en internet lo busqué en google y me salió así que bueno está muy entretenido háganlo con sus amigos y pues bueno amigos nos vemos hasta un próximo vídeo adiós Gracias por ver el video.